Bueno, buenos días y muchísimas gracias. Hoy es una satisfacción cumplir el compromiso de visitar Uvisa. Quiero dar las gracias a los responsables de Uvisa y del grupo BKR que se han cerrado a Burgos para acompañar y dar contenido a esta visita. Saludo también de una forma especialmente afectuosa al embajador de Bélgica que nos acompaña. Hablar de Uvisa es hablar de un clásico de la industria burgalesa. Creo que especialmente quienes somos de Burgos y tenemos ya una cierta edad, pues somos conscientes de que esta empresa, desde su puesta en marcha en el año 1971, ha vivido todo tipo de momentos, también momentos delicados. Pero hoy es necesario señalar como estamos ante una empresa plenamente consolidada que es un referente en Burgos y en su sector, que como todos recordáis, es el sector de fabricación del cable de acero para reforzar el interior de los neumáticos. Hablábamos del grupo belga BKR que es el grupo propietario y que es el líder en ese mercado en el conjunto del mundo. Se da el dato de que uno de cada cuatro neumáticos de los que circulan en el mundo tiene cable de acero del grupo BKR porque tiene presencia en 120 países con 96 plantas y en el caso concreto de Uvisa estamos hablando, vuelvo a decir, de una empresa fundada en el 71 en la que hoy trabajan alrededor de unas 400 personas y que tendrá anualmente una facturación próxima a los 90 millones de euros. Dicho eso, lo que hace singular esta visita y lo que hoy nos trae a Uvisa son dos apuestas, son dos proyectos que aquí se están desarrollando que están, por otra parte, íntimamente vinculados a dos prioridades que en materia industrial, económica y también en materia medioambiental desarrolla y apoya a la Junta de Castilla y León. Por una parte está la apuesta por la llamada Industria 4.0 que ha dado lugar a que Uvisa haya planteado y presentado recientemente un plan estratégico 2016-2020 que ya ha sido declarado por la Junta de Castilla y León en el pasado mes de diciembre como de especial interés para la comunidad. Hablamos de un plan que va a suponer unas inversiones en el caso concreto de esta planta en el entorno de los dos millones y medio de euros para implementar, para desarrollar eso que se llama hoy la Industria 4.0 que algunos denominan como la Cuarta Revolución Industrial. Estamos hablando de incrementar el proceso de relación de máquinas con máquinas, máquinas que hablan con máquinas. En definitiva, se trata de crear un ciberespacio inteligente en virtud del cual todos los procesos de logística, de fabricación, de empaquetado se desarrollan autónomamente en la propia relación de las máquinas, de los robots, de los vehículos de logística interna, en definitiva del conjunto de las instalaciones. Estamos hablando de un factor clave en el caso concreto de las producciones de Uvisa para garantizar la trazabilidad y calidad de los productos, pero también la propia productividad de la planta. Estamos hablando, por lo tanto, de aprovechar al máximo todas las nuevas tecnologías en las distintas fases y procesos del desarrollo y de la producción industrial. Y estamos hablando de ese salto en la utilización muy intensa de todas las nuevas tecnologías, de la digitalización, en definitiva, de la globalización económica. Y Uvisa, que ha sido, y yo he sido testigo de ello, porque no es de ninguna manera la primera vez que lo visito una fábrica que siempre ha hecho bandera de la innovación, ha querido que dentro de un grupo presente en 120 países con 96 plantas, sea, precisamente dentro de ese grupo, el mejor ejemplo de la implementación, del desarrollo de este proyecto. Vuelvo a decir, un proyecto que se ha diseñado a través de un plan estratégico que contempla la realización inmediata de inversiones por dos millones y medio de euros y que, por referirse a una línea que nosotros estamos apoyando en nuestra estrategia de apoyo a la innovación, va a poder también acogerse, estimamos que en torno a los 625.000 euros a apoyos públicos procedentes del presupuesto de la Junta de Castilla y León. Por tanto, primero, apuesta por la industria 4.0. Y segundo, apuesta por la sostenibilidad energética, que yo creo que además de ser una obligación dentro de los compromisos de equilibrio entre la economía, la empresa y el medio ambiente, es hoy un factor clarísimo de competitividad. Y lo es siempre y lo es especialmente en momentos tan delicados como son los presentes para la producción de energía, sobre todo para el suministro de esa energía. Tengan ustedes en cuenta que, según el dato que se me aporta, aproximadamente, y dependiendo de los productos, entre el 10 y el 20% del coste de la fabricación de un producto, como puede ser en este caso el cable de acero, depende de los costes energéticos. Y, por tanto, aquí estamos hablando de ese salto que nos va a permitir profundizar en esos principios elementales de ahorro, de diversificación y de eficiencia energética. La Junta de Castilla y León, a través de Somacil, viene impulsando a todos estos efectos y tanto desde el punto de vista de edificios familiares, residenciales, como también de edificios públicos, pero también, en relación con las industrias, la utilización intensiva de la biomasa, de la biomasa forestal. Algunos de ustedes nos acompañaron hace ahora aproximadamente dos años para ver el ejemplo, la realización de una inversión en esta materia a través de una central de trigeneración energética que se puso en marcha con una inversión de 5 millones de euros en la planta vecina a Uvisa, que es L'Oreal. Ustedes pudieron comprobar cómo, a través del aprovechamiento de la biomasa forestal, que es un producto que al mismo tiempo nos permite orientar determinados cultivos, pero también limpiar los bosques y, por tanto, es una labor esencial para el mantenimiento de nuestro patrimonio forestal, L'Oreal, en este momento, tiene cubiertas, a través de biomasa, el 100% de sus necesidades energéticas, porque esa central les proporciona energía eléctrica, les proporciona agua caliente y vapor y también, en verano, para las necesidades de climatización, agua fría. Pues bien, el paso siguiente, el paso que va a dar especialmente Uvisa, y después de Uvisa, esperamos que también otras industrias del polígono de Villalonquejar, es el desarrollo de una red de calor del polígono de Villalonquejar. Se trata de suministrar, a partir de la central construida y también de otra caldera de biomasa que se va a construir junto a la central en los mismos terrenos de L'Oreal, de suministrar, en este caso a Uvisa, todas sus necesidades de energía térmica, todas sus necesidades de calor al servicio de las producciones que son extraordinariamente intensivas. Estamos hablando, por lo tanto, de un paso adelante hacia la eficiencia, hacia el abastecimiento y hacia el abaratamiento de este factor fundamental, que es un factor del que depende la competitividad de las plantas, los costes de las plantas. Como les indico, el primer paso se va a producir este mismo año 2017, ya han comenzado las realizaciones, estamos hablando de la construcción de una nueva caldera y, por tanto, luego de una red que finalmente tendrá aproximadamente un recorrido de unos 8 kilómetros dentro del polígono de Villalonquejar, que en primer lugar va a suministrar esa energía a Uvisa. Hablamos de una inversión de 2,5 millones de euros y una inversión posterior adicional de la que se beneficiarán otras empresas con las que ya estamos trabajando y que están intensamente interesadas en ello. Quiero volver a subrayar el doble interés que desde el punto de vista de la Junta tiene. Estamos hablando de un elemento de sostenibilidad, de una contribución a la lucha contra el cambio climático y al mantenimiento de nuestro patrimonio forestal. Estamos hablando de un elemento clave de competitividad, de ayudar a las empresas a ser más competitivas y, por tanto, a ganar en los mercados. Y esto, desde estas dos noticias que yo quiero hoy poner como ejemplo del paso adelante que tiene que dar la industria en la comunidad, pues me anima también a finalizar haciendo una valoración. Ustedes conocen perfectamente lo que en el año 2014, 2015 y 2016 ha significado la industria en Castilla y León en un nuevo proceso, en un nuevo escenario en el que seguir insistiendo y que hay que culminar de recuperación de nuestra economía. Un proceso de recuperación de la economía que el año pasado nos permitía, que en los dos últimos años nos ha permitido crecer en el entorno del 3, 2,5-3%, en el que el motor fundamental, el protagonismo principal ha sido la industria de la comunidad. Esta, hay que repetirlo, es una comunidad relativamente más industrializada que la media nacional y la industria de la comunidad nos sigue dando unos buenos datos, unos buenos resultados. Piensen ustedes que, conforme a los últimos datos disponibles, que son los del mes de noviembre del año 2016, en 2016 la industria de Castilla y León habrá encabezado de nuevo el aumento del índice de producción industrial de las comunidades españolas, así como también las cifras de pedidos y las cifras de negocios de la industria. Y que esa buena evolución de la industria algo tiene que ver con el hecho también de que en el mes de noviembre las exportaciones de Castilla y León en 2016 hayan ya superado los 15.000 millones de euros, con un crecimiento del 10% respecto de las exportaciones del mismo periodo del año 2015, que fue el año récord de las exportaciones de Castilla y León, siendo nuestra comunidad la que encabeza el aumento en el volumen de las exportaciones de todas las comunidades autónomas españolas. Y esto, que en el caso concreto de Burgos es especialmente intenso, porque estamos hablando de una ciudad, de una capital y de una provincia muy industrializadas y con una gran diversificación de sectores que están determinando un buen comportamiento, se ha traducido en el día de ayer en lo que es más importante, en unos buenos datos, en unos datos favorables, en unos datos con los que no nos podemos conformar, pero que van marcando un buen camino en relación al empleo. Ustedes han conocido en el día de ayer el dato de cierre de la encuesta de población activa a 31 de diciembre de 2016. Ustedes han visto cómo Castilla y León ha cerrado el año 2016 con una tasa de paro 4 puntos por debajo de la media nacional. Estamos hablando de un 14,8% de tasa de paro, todavía elevadísima. Pero ustedes han conocido también cómo en el caso concreto de Burgos esa tasa de paro es del 10,4%, lo que hace que nuestra provincia sea, al finalizar 2016, la tercera provincia con menor tasa de paro de toda España. Con un dato, que creo que es un dato elocuente, en el que también tenemos que seguir trabajando. La tasa de paro masculina ya se ha situado en el 7%, mientras que la tasa de paro femenina está todavía en un dramático, porque no vamos a decir tasa del 14%. Pues bien, dentro de esa evolución, que ha sido una evolución mucho mejor que la media nacional, ¿quién ha destacado por encima de todo? El empleo industrial. El año pasado en nuestra comunidad autónoma se habrán creado aproximadamente 14.000 nuevos puestos de trabajo en la industria de la comunidad. Esto significa que el empleo en Castilla y León, que la ocupación en Castilla y León en su sector industrial, habrá crecido en torno al 9%, que es el doble de lo que ha crecido en la media nacional. Lo cual es un dato elocuente, primero, de la importancia que tiene la industria, y también es un dato positivo en sí, porque saben ustedes que el empleo asociado a la industria es especialmente intenso en formación y también es un empleo de especial calidad. Por todo ello, y porque creo que merece la pena seguir apostando por la industrialización y reindustrialización de Castilla y León, esta mañana es una enorme satisfacción. En una capital y en una provincia especialmente industrializada como Burgos, visitar esta fábrica que pertenece a la vieja tradición industrial de Burgos, que pertenece a un grupo multinacional que debe sentirse bienvenido aquí, al que estamos agradecidos que siga invirtiendo y que siga creando empleo, y que hoy nos demuestra cómo para seguir apostando por la industria hay que apostar por elementos tales como la industria 4.0, todas las nuevas tecnologías y las nuevas técnicas, y también la sostenibilidad ambiental, que al final es la sostenibilidad industrial y del empleo. Y dictada esta conferencia en materia... Gracias. 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 Gracias.